Mejorar la movilidad y la infraestructura vial que conecta a Urrao con otras regiones y departamentos es prioridad. Es por ello que se vienen adelantando mantenimientos en algunos puentes sobre el río Penderisco y Pavón. El proyecto es, como les decía anteriormente, es mejoramiento y reparación y rehabilitación de los puentes. Esos son los puentes existentes, hacerles un mantenimiento, hacerles una evaluación y mirar en qué están deteriorados y mejorar esas condiciones de los puentes. Esto es en varios puntos, en varios corredores del departamento de Antioquia. Y acá en Urrao tuvimos dos corredores que fue Urrao Betulia y el corredor de San José Pavón, la M. Esta red secundaria intervenida permite el acceso a cerca de 11 comunidades rurales de la localidad, pero al mismo tiempo al departamento vecino del Chocó. Asimismo, se han realizado acciones y mejoramientos de puentes y otras obras en el corredor vial Urrao Betulia. En el corredor de Urrao Betulia se hizo un mantenimiento como rocería, lavado y la adecuación de unas barandas metálicas para la protección de los puentes. Y ya en el corredor de San José Pavón, también se hicieron las mismas actividades, lo que fueron actividades de rocería, barandas, concretos, sellado de grietas de los puentes, la reparación. Y en los dos primeros puentes, en los metálicos, que quedan sobre el río Pavón y sobre el río Penderisco, ya se hace un trabajo más específico, que es lo que estamos realizando en este momento y que es con las actividades que tenemos como los cierres viales. Te comento, digamos, las actividades en esos dos puentes, más específico es una actividad que se llama Sun Blasting, que es una actividad de pelar el puente con un método de lanzar una arena finita, especial para eso, que pela el puente. Y nos hace, y permite observar en qué está deteriorado el puente, como corrosiones y todo eso, y poder mejorar y empezar a cambiar piezas y todo eso. Ya después de hacer esta actividad del pelo del puente de Sun Blasting, iniciamos ya con la instalación de una base pósica y ya como último la instalación de la pintura amarilla. Por las características del mantenimiento se ha hecho necesario generar cierres parciales y definitivos, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, cierre parcial. En este lapso de tiempo se apertura la vía para el paso de vehículos desde las 10 de la mañana hasta las 10 y 15. Se vuelve a cerrar la vía a la 1 de la tarde hasta las 5 y 30 pm, con una nueva apertura por 15 minutos desde las 3 hasta las 3 y 15 pm. En el caso de las motocicletas pueden circular con algunas restricciones. Los fines de semana no hay cierre.